Su actitud es lo mejor, su actitud es lo mejor. A ver, el backup del Limón. Venga para acá, el backup del Limón. Siga acá, el backup. Al centro. Diego, ¿cómo estás Diego? Bien, bien, ¿y usted? Bien, gracias, ya listo para dar todo con el equipo Naranja. A todo pues. A Tokio, ¿ah? Sí, sí, con todo. Bueno, ¿qué le puede decir la gente en casa que te ve? ¿Qué puede esperar de Diego el día de hoy? No, pues, vamos todos por los naranjas y que vamos a ganar esta noche. Bueno, excelente Diego. Dale pues. Ahí con el...